Música Especialidad en traducción e interpretación Es un programa de orientación profesionalizante ofertado por la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en Campus Mexicali y Campus Tijuana. Se encuentra en el padrón de posgrados de calidad de CONACYT. Responde al modelo educativo de la UABC, sus lineamientos y diseño curricular, aunado a los requerimientos que presenta al ámbito laboral de la traducción e interpretación de la región, cumpliendo con los lineamientos éticos y normativos de la práctica profesional en los ámbitos estatal, nacional e internacional de los sectores público y privado, así como en la práctica independiente. Dichos requerimientos se han hecho patentes en las áreas de la traducción general y especializada, así como en las diversas formas de interpretación que se requieren para agilizar la comunicación en los sectores productivos. El programa de especialidad en traducción e interpretación atiende las diversas problemáticas comunicativas a través de la transferencia lingüística de los ámbitos jurídico y científico-técnico que se han detectado en el ámbito profesional de la traducción e interpretación. Su núcleo académico está integrado por doctores en estudios avanzados en traducción e interpretación, lingüística y comunicación, reforzado por un grupo de profesores de tiempo parcial con doctorados en informática y lingüística computacional. Además, cuenta con profesores que forman parte del padrón de peritos adscritos a la Judicatura del Estado de Baja California con más de 15 años de experiencia. La especialidad en traducción e interpretación pretende dar sustento a la formación disciplinaria de los traductores e intérpretes en activo a través de este programa que ofrece las áreas de conocimiento de traducción, interpretación e innovación. De estos campos de formación se desprenden asignaturas que se basan en el análisis, reflexión y desarrollo de proyectos que le brinden al profesional una base teórico-práctica para realizar tareas complejas e innovadoras en el campo disciplinario, así como un amplio conocimiento de nuestro contexto sociocultural. El programa fomenta el uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. El programa fomenta el uso de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje.